¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de aquí abajo, hoy les traigo este vídeo titulado Los libros que no puedes no leer este verano. La verdad es que muchos estaban haciendo este vídeo y no me quise quedar atrás porque tengo muy buenas recomendaciones. De verdad creo que si siguen mis consejos, mis recomendaciones de lecturas, este verano puede ser un excelente verano de lecturas. Y bueno, a diferencia de otros booktubers que han hecho también este vídeo, mis recomendaciones no son tanto porque tomen lugar en la playa, porque tomen lugar en el verano o cosas así. Mis recomendaciones son excelentes libros que van a ser de este verano, un verano increíble. Intenté también hacerlo con un poquito de todo, un poquito de misterio, un poquito de romance, un poquito de esto otro, para que también sea súper variado. Y ya, esa es toda la introducción que les quería hacer por este vídeo. Entonces nada más me queda decirles que si no me han seguido en mis redes sociales, vayan a seguirme por allá. Yo estoy subiendo todo el tiempo más cositas de libros y estamos un poquito más cerca, entonces vayan a seguirme si aún no lo han hecho. Y ahora sí, sin más que decir, vamos con el vídeo. El primer libro que les quiero mencionar en este vídeo es Daisy Jones and the Six. ¿Por qué les recomiendo este libro? La verdad es que es un libro súper interesante. Trata de esta banda de rock, que bueno, primero es una banda de seis personas que son the six, y por el otro lado está Daisy Jones, que Daisy Jones empieza su carrera como solista. Tiene un contexto familiar un poco único y desventajoso. Entonces después, gracias a la música, Daisy Jones and the Six se conocen. Entonces en esta novela nos cuentan cómo se conocen, cómo se unen, las relaciones entre las personas de la banda, las relaciones externas a la gente de la banda, cómo manejan la fama, cómo les va en este concierto que en el otro. La verdad es una historia súper entretenida. La forma en la que está contada también se me hace diferente. Pues vas conociendo la historia porque es una entrevista. Entonces alguien está entrevistando a cada una de las personas de la banda acerca de ciertos hechos y cada uno de los testimonios de la banda va creando esta historia ya de forma cronológica. La verdad a mí se me hizo un excelente libro y por todas estas ondas rockeras de descontrol, de locura, es que siento que es un libro perfecto para este verano. En este libro se menciona el consumo y en algunos casos el abuso de alcohol, drogas y sexo. Y bueno, ahora pasamos al siguiente libro que les quiero recomendar en este video. Es un poquito más relajado, más bonito, se siente bonito. Y ese libro es Call Me By Your Name. Seguramente muchos de ustedes ya vieron la película, que es una muy buena película. Timothy Shalamet hace todo bien. Pero esa película viene de un libro y el libro, en mi opinión, es mucho mejor que la película. Ustedes saben que yo hago estos libros de comparaciones y muchas veces llego a la conclusión de que los dos están bien. En este caso, para mí el libro es mucho mejor que la película, me gustó muchísimo el libro. Y este es el único libro que sí toma lugar en el verano y que sí tiene como estas vibes de verano totalmente. Trata de este chico que se llama Elio, quien vive en Italia y sus papás son maestros. Entonces, un verano, viene este estudiante americano a quedarse en su casa, como muchos otros estudiantes habían hecho eso, como para preparar sus tesis y tener la mentoría de sus papás. Entonces, Elio empieza a conocer a este chico que se me fue el nombre del personaje, pero un americano muy guapo, muy extrovertido, con un carisma encantador. Entonces, ellos se conocen, pasan todo ese verano juntos, pasan muchas cosas, muchas cosas no pasan. Y bueno, eso es lo que leemos en la historia. Es una historia muy bonita de amor, muy real, no es fantasiosa, es como súper real, simplemente hermosa. Y ya no tengo nada más que decir, sí se los recomiendo. Este libro tiene representación LGBTQ y también tiene escenas spicy, escenas de sexo. Entonces, bueno, es una excelente lectura para el verano. El siguiente libro es Misery y elegí recomendárselos para el verano. En mi mente, sería la peor forma de pasar unas vacaciones. Esta historia de Stephen King trata de un escritor de una novela muy famosa que se llama Misery, justamente. Y entonces, un día él va manejando, tiene un accidente y este accidente le deja las piernas destrozadas. Pero él en ese momento no tiene idea, realmente nunca se despierta durante el accidente. Hasta que, unos días después, despierta en la casa de una extraña. Esta extraña resulta que es fan de su novela y ama sus libros con locura y pasión. Y es como su fan número uno. Pero, 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 tan fan que llega a unos límites macabros, unos límites muy tóxicos y enfermos. Y esta chica, al mismo tiempo, por muy su fan que sea, recurrió a la tortura y a otros métodos para que él siguiera escribiendo esta novela. Es una historia no de terror como las que acostumbra Stephen King. Yo diría que este es más un suspenso o quizás como terror psicológico. Pero no es terror, terror, de que no duermas por este libro o por la película. O sea, ambos siento que son más suspenso. Pero es un excelente libro, de verdad. De los libros que he leído de Stephen King, diría que es mi favorito. Y ya lo tienen que leer. El cuarto libro que les voy a recomendar es un libro hermoso, hermoso, que me fascina. Es uno de mis libros favoritos. Se llama Lovely War y está escrito por Julie Berry. Este libro lo tiene todo. Tiene amor, tiene dioses griegos y tiene onda histórica. Bueno, es como una novela parcialmente histórica. Y es hermosa, de verdad, de verdad, de verdad es cautivadora. Trata de esta historia de amor en la que durante la Primera Guerra Mundial una chica que es pianista y que tiene todo su futuro para ser una gran pianista conoce a un chico llamado James en un baile. Ellos se conocen, las chispas saltan, se enamoran, los dos guapísimos se aman en ese momento. Pero después resulta que ella se entera que James se viera a la guerra. Que realmente iba de paso en ese pueblo porque lo habían llamado a la guerra. Poco después de que se conocen, pero ellos ya enamorados a tope, James se va a la guerra. Y entonces ella decide, no tanto por encontrarlo, pero sí como por apoyar la causa ya que tenía alguien muy querido ahí, a irse de pianista a la guerra, arriesgando todo su futuro como pianista profesional. Entonces se narra toda esta historia de esta pareja en paralelo con otra historia, pero esta segunda historia es secundaria. Igual de amor. Pero ¿qué es lo increíble aquí? No solo es la historia de amor, que de verdad es hermosa, sino es la parte histórica, porque con la historia también entiendes un poco cómo la sociedad estaba viviendo, que no había azúcar, que no había esto. Entonces te das una idea de cómo la sociedad europea estaba viviendo la Primera Guerra Mundial. Y al mismo tiempo lo que más me gusta es que toda esta historia está narrada por los dioses griegos. ¿Por qué? Porque toda esta historia empieza con Afrodita y Ares, quienes le estaban poniendo el cuerno al gesto. Entonces llega Festo, los atrapa y le reclama a Afrodita por qué no lo ama, que lo ame. O sea, por qué está con Ares si él es su esposo y debería amarlo a él. Entonces ella le explica que realmente es inútil, que no ama ni a Ares ni lo ama a él, porque los dioses no tienen la capacidad de amar, porque no se mueren y entonces no pierden, no extrañan y no tienen como esa urgencia de que las cosas se van a acabar. Entonces para probar esto es que les empieza a contar a ellos esta historia. Después llaman testigos, pero cada dios va contando su parte de la historia. Es decir, Afrodita cuenta toda la parte romántica, Ares cuenta toda la parte de la guerra, Ares cuenta siempre que alguien llega al inframundo y pues, no sé, se me hace una combinación increíble. Nunca creí encontrar un libro así, me fascinó, me fascinó y sí, deben leerlo. Y finalmente el último libro que les quiero recomendar es The Firekeeper's Daughter, un libro que me devoré porque me encantó, se me hace igual muy único. Y a diferencia de los demás que les he recomendado en este video, este es un misterio, pero es un misterio diferente. Sí es un poco policíaco, pero no diría que es misterio policíaco. Trata de este pueblo en el que empiezan a morir varios chicos, misteriosamente. Nadie realmente sabe por qué. Y entonces después descubren que está relacionado con alguien que está repartiendo drogas a los jóvenes de este pueblo. Este es un pueblo de nativos americanos. Y entonces se ponen en contacto con nuestro personaje principal, que es una chica también nativoamericana, bueno, en realidad es mitad nativoamericana, mitad no nativoamericana. Y ella con su conocimiento de medicina natural, medicina de los nativos americanos, empieza a ayudar a resolver este misterio. También tiene un poco de amor, pero sinceramente lo que más me gusta de esta historia es toda la parte cultural que traen a nosotros a través de la historia. Nos dan a conocer muchísimo de los rituales de los nativos americanos, su filosofía de vida y su perspectiva en cuanto a dioses y creencias. Se me hace súper enriquecedor, súper padre, súper completo. Y aparte creo que lo supieron escribir de manera perfecta para que no aburra. O sea, lo incluyen muy bien dentro de la historia. Y pues sí, simplemente me encantó el libro. Y sé que a ustedes también les va a encantar porque es un libro excelente, verdaderamente excelente. Y bueno, esos fueron los cinco libros que les quise dejar de tarea para este verano. De verdad que no se van a arrepentir si los leen. Todos los cinco están recomendados desde el fondo de mi corazón para ustedes porque sé que los van a disfrutar. Estos libros a quien sea le van a gustar, estoy segura. Y bueno, ya saben que si les gustó este video me pueden dejar su manita arriba y si no les gustó su manita abajo no pasa nada. Si yo me entero, si les gustó, si no les gustó y puedo seguir haciendo los videos que a ustedes sí les gustan. Déjenme acá abajo en los comentarios si ya leyeron alguno de los libros que mencioné. Si les gustó, si no les gustó. ¿Qué otros libros quieren recomendarnos a todos para leer este verano? O si me quieren recomendar a mí un libro en específico. Yo estoy feliz de siempre leer lo que me recomiendan. Y también si quieren que haga un video específico de un libro, un libro versus película, una reseña, lo que sea. Déjenmelo acá abajo y pues pronto estaré diciendo ese video. Pero como siempre acá abajo les voy a estar dejando mis redes sociales para que me vayan a seguir por allá y estemos más cerquita. Y por último, de este lado les voy a estar dejando el botoncito de suscripción a mi canal para que lo piquen, es gratis. Y de este otro lado mi último video, por si no lo ayudo a ver, lo vayan a ver ya y no se lo pierdan. Otra vez, muchísimas gracias por ver este video hasta acá. Los quiero muchísimo. Les mando besos. Bye.